CAUQUENES NET ¿Por qué esta alza sostenía que en CAUQUENES no hay camas UCI y que los recintos de la región están saturados? ¿Por qué no se retrocede a CAUQUENES a fase 1? Bueno, son muchos los indicadores y muchas las consideraciones para retroceder o avanzar una comuna. La tasa de incidencia de una de ellas, CAUQUENES tiene efectivamente una tasa de incidencia alta de 262 al día del sábado y una positividad del 12%. Sin embargo, el alza no ha sido sostenida ni de manera constante en el tiempo. Durante las últimas dos semanas han habido días que CAUQUENES ha ido con una marcada tendencia a la baja. De todas formas, hay que estar muy atento y en realidad con las cifras que tiene CAUQUENES en cualquier minuto podría retroceder a fase 1. CAUQUENES CAUQUENES